hola en esta ocasión llega este equipo es un zte llega para liberación vemos aquí el mensaje de la compañía movistar de hecho es la original de este teléfono me voy a dirigir a los ajustes para comprobar el modelo aquí lo miramos blade a3 2020 zte a3 2020 conversión de android 9 bien aquí yo tengo un sim de telcel lo voy a insertar para que veamos que efectivamente me lo bloquea aquí lo miramos pin de desbloqueo de la red de tarjeta sim bien lo podríamos sacar por por código pero en esta ocasión lo voy a ocupar voy a usar el software de nsk módulo spd retiro la pila y retiraré también el sim ya que se va a conectar totalmente apagado pulsando volumen hacia abajo acá en la pestaña de nsk en la pestaña de flash flash mod vamos a elegir la marca en este caso zte y ahora seleccionamos el modelo el a3 2020 donde diga job elegimos remove simlock lo seleccionó y solamente damos en donde dice do job y vamos a conectar como no lo indicó en el programa el equipo totalmente apagado pulsamos botón de volumen menos bien aquí me marcó error porque se me movió el cable y así que no pasa nada lo vuelvo a intentar apagado pulsando volumen menos aquí ya me lo está detectando y listo de hecho ya terminó y el equipo se nos se nos reinicia yo ya voy colocando el sim de telcel para que veamos si se hizo la liberación exitosa este tutorial es muy muy sencillo de hecho no requiere no requiere nada simplemente elegir el modelo conectar apagado aquí lo miramos que tiene el logo de movistar movistar mexico ya inicio nos marca sin servicio pero ya no está bloqueando el sim ya no pide código solamente esperamos a que nos dé señal que ya está dando señal con el cel y eso fue todo liberación exitosa adiós